... Alberto, te escuchamos, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana con todas las noticias. Buenos días compañero, nuestro primer enlace contigo, ¿qué nos puedes informar a esta hora de la mañana? Gracias compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la calzada Roosevelt. En este sector se ha incrementado la serie de asaltos a pilotos de vehículos particulares que se movilizan todos los días por este sector. Es importante indicar que la mayoría de pilotos que han sido víctimas de asaltos es producto de un grupo de motoristas que se movilistan en este sector y exigen el teléfono celular y dinero en efectivo a los pilotos. También en este sector de la calzada Roosevelt se nos ha informado que se ha incrementado la serie de asaltos y extorsiones a comercios que se ubican en esta área. De esa cuenta, los dueños de estos comercios grandes y pequeños han incrementado el número de efectivos de seguridad privada. También hacen el llamado correspondiente a los agentes de la Policía Nacional Civil, principalmente de la Comisaría 14 y Comisaría 16, para que les estén brindando más vigilancia. Dentro de este reporte del incremento de hechos delictivos en este sector de la calzada Roosevelt, también se reporta que se ha incrementado el número de personas que han sido víctimas de asaltos en las distintas pasarelas que se ubican en este sector de la calzada Roosevelt. Como repito, se ha incrementado la ola de extorsiones y asaltos y principalmente el robo de teléfonos celulares en este sector de la zona 11. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales. Gracias por la información. Entonces, Alberto Cardona con todas las noticias desde las calles. Ahora nos vamos con Lorraine. Las noticias departamentales. Compañeros, tenemos que continuar, por supuesto, dándole a usted toda la información de lo que sucede en el interior de nuestro país. Y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. San Jorge sea lista para elegir alcaldes. Seis precandidatos aspiran a ocupar CIA, Edilicia, municipio creado en el año 2014. Celebrará sus primeros comicios. Pues esta es la información que nos presenta Prensa Libre en la mañana con respecto a las noticias departamentales. Y a continuación, repasamos la crisis que viven los agentes de la Policía Nacional Civil de diferentes departamentos del país. Esto luego de que en varias estaciones no hay agua potable, luz, servicio telefónico ni gasolina, tal y como ocurre en Quetzaltenango. Veamos. Las carencias en las comisarías de Quetzaltenango fueron confirmadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos luego de una verificación realizada. Ante la falta de gasolina para la policía, los altos mandos decidieron suspender los patrullajes constantes y optaron por estacionar las patrullas en puntos claves para tener capacidad de reacción si fuera necesario. La gobernadora Dora Alcae también confirmó que tanto los altos mandos de la policía y las estaciones policíacas se han quedado sin teléfono también por falta de pago. Por lo que solo tienen los radios comunicadores para coordinar emergencias. Y más adelante estaremos ampliando la información porque esto efectivamente también sucede en el departamento de Totónica Pound. Se lo comentamos más adelante en BLM Noticias. Bueno, un momento de irnos a las calles inmediatamente con Bayron Morales. Tiene más noticias para nosotros. Vamos contigo. Bueno, con todas las noticias, Bayron, te escuchamos. Buenos días. Bienvenido a Vivo a la Mañana. Buenos días, Bayron. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos nuestros televidentes. Ya iniciando una semana más. Bueno, parte de la información que compartimos esta mañana. Y nos vamos rápidamente con más. Alejandro ya tiene más noticias en el plan internacional. Vamos. Adelante. El espectador te saca lo siguiente. Un terremoto de magnitud 5.6 remeció este lunes la región de Tokio sin causar daños ni víctimas, indicaron las autoridades locales. Según el Instituto Geológico Estadounidense, la magnitud fue de 5.3. El temblor no supuso ningún riesgo de tsunami, aunque el metro de la capital dejó de funcionar brevemente. Igualmente, cerraron de forma temporal las pistas del aeropuerto internacional de Narita para inspeccionarlas. Y al cabo, se reanudó el tráfico. Más noticias del mundo justo ahora. Las noticias internacionales y definitivamente la nota que resaltó este fin de semana en Centroamérica, al menos, se originó en El Salvador, donde se llevó a cabo la ratificación de Monseñor Arnulfo Romero. Para muchos fue la voz de los sin voz, el cura de los pobres, y miles de personas de todo el mundo no se quisieron perder el gran evento de 35 años de su muerte. Ante más de 200.000 fieles de todo el mundo, Monseñor Romero fue beatificado en San Salvador. El arzobispo asesinado hace 35 años fue mártir de la iglesia más cercana a los pobres. La lucha de él, lo que nos enseñaba, aquí estamos nosotros presentes porque también estamos aprendiendo ahora nosotros y las nuevas generaciones. Y para demostrarles al mundo que Monseñor Romero sigue vivo en su pueblo. Oscar Arnulfo Romero murió de un disparo en el pecho el 24 de marzo de 1980 a manos de un francotirador de la ultraderecha después de clamar por justicia social y el fin de la represión en su país. El asesinato desató una guerra civil de 12 años que dejó 75.000 muertos. El papá Francisco allanó el camino a su beatificación al considerarlo un martirio por odio a la fe. Aunque se han señalado culpables, nadie ha sido sentenciado por su muerte. En Cleveland, un total de 71 personas fueron arrestadas en diversas protestas tras la absolución de un agente de policía blanco por la muerte a tiros de dos ciudadanos negros que iban desarmados. Las primeras protestas tras reconocerse la absolución del agente Michael Brello fueron pacíficas. Durante la noche hubo incidentes violentos, aislados y el rechazo de los manifestantes a disolverse derivó en arrestos. La mayoría de las 71 detenciones fueron por participación en disturbios y obstrucción a la justicia. No obstante que el comportamiento de la mayoría de los manifestantes había sido pacífica. Los manifestantes marcharon por las calles de Cleveland gritando consignas como Sin justicia no hay paz. Algunos de los que han salido a protestar en Cleveland también recuerdan el caso que todavía está en investigación del niño negro Tamir Rice, de 12 años, a quien la policía de Cleveland mató el año pasado al confundir la pistola de juguete que llevaba el menor con un arma de verdad. En México aún sigue bajo investigación y con fuertes dudas y denuncias el hallazgo de 42 cuerpos en lo que se supone fue un enfrentamiento entre miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y las fuerzas federales. Los militares afirman que se trató de una masacre y no de un intercambio de fuerzas. Ahora exigen que los cuerpos sean entregados a la brevedad para darle sepultura. Estos son los familiares de las 42 personas que murieron el viernes en un rancho de México tras un sangriento enfrentamiento con las fuerzas federales. Las autoridades retienen los cuerpos desde hace tres días. Sus allegados se quejan de que los mantienen en el suelo cubiertos de hielo y que los cadáveres están descomponiendo. Ellos solo quieren velar a sus muertos. Ahorita nos dijeron, si hay refrigeración, nada más hay cupo para 11 personas. Las otras están ahí tiradas, se están descomponiendo. No es justo que nos los vayan a entregar nomás para enterrarlos. Y eso no va. Nosotros queremos tenerlos, aunque sea una vez, velarlos una noche, que nos dejen embalsamarlo. El episodio genera dudas entre los analistas. Frente a los 42 presuntos delincuentes que podrían pertenecer al cárter Jalisco Nueva Generación, solo un policía murió en la operación. Eso no fue un enfrentamiento. Eso fue una masacre. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos estaban distribuidos en todo el rancho, porque era un rancho muy grande y todos estaban tirados sin camisas, sin zapatos, sus colchonetas todas estaban acomodadas donde dormían y de hecho estaban algunos en las camas muertos, con tiros en la cabeza, o sea, destrozados, calcinados, sin dientes, sin dedos. O sea, eso no fue un enfrentamiento. El choque ha sido uno de los más mortíferos desde que México le declaró la guerra a los cárteles en el año 2006. Continuamos con mucho más en BLM Noticias. Muchas gracias, Alejandro. Iniciamos ya la información del deporte, siempre destacando la portada de Prensa Libre en esta sección, una portada pues ya dedicada al poderío Kenyatta, un triplete de Ondara, en donde un ambiente de fiesta y alegría se apoderó de la ciudad de Cobán, en la edición número 41 del medio maratón de Cobán, que dejó como triunfador al Kenyatta McDonald a quien habría ganado las ediciones del 2009 y del 2012, convirtiéndola esta en su triplete. El domingo Kenyatta se volvió a registrar en la edición número 41 del medio maratón y allí también vemos a Imelda Bach, que terminó en el tercer puesto de la elite femenina y fue la mejor guatemalteca en hacerlo. Esta es la información que destacamos de Cobán. Más adelante estaremos dándole más imágenes y todo lo que acontecía en este lugar. Mientras tanto pasamos a la información del fútbol nacional, destacando este histórico extracampeonato de comunicaciones que fue alcanzado este fin de semana en la Liga Nacional. Vamos a ver la celebración y los mejores goles de ellos. El partido 2 a 0, buena ventaja de los Cremas. Al segundo municipal hacía algunas modificaciones. El partido principal presionaba y llegaba más. Llegó de esquina el centro, cabezazo de Fernández, mano de Elis López. Y Máximo Iliano Cayorda aprovechaba la mano de Elis López para el 1 a 0 a favor de municipal. Vamos al minuto 21 con comunicaciones ganando la serie 2 a 1. Y era el tiro libre. El pescado, el pescado con Ávila y el pescado iba a ir a recibir el centro. La desviación en Rubén Darío Morales y municipal empataba la serie con 21 minutos de juego. Serie empatada a 2. Rafa Morales iba a tocar por izquierda con Agustín Herrera. Herrera, bien abierto. El toque de nuevo para Rafa Morales. Morales con el mollo. Y Contreras, el siempre presente en las finales. 3 a 2 en el agregado. 5 minutos más tarde, el 82. Arranca bien. Ahí Agustín Herrera enfrenta a Denis López. Se le va a Denis. El toque de izquierda. Y aquí sí ya empezaba la celebración Alba. 89, el mollo Contreras. En lugar de buscar ofensiva, busca a su portero. El pescado con Bombilla se quedaba ahí. Y 4 a 3. Faltaba un gol y los rojos mandaban a tiempo extra. Y ahora López decía que se terminaba. Comunicaciones ganaba el clausura 2015. Y era esta campeonato. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? Exacampeonato. Exacampeonato. Una fiesta se vio el fin de semana. Haciendo historia en el fútbol guatemalteco. Y lo celebraban a lo grande, como ellos se merecen. Bueno, y este fin de semana fue de tantos eventos deportivos. Nosotros muy felices de haber estado por primera vez, por supuesto, en este espectáculo deportivo en Cobán. Y estar participando. Miren ustedes lo que era el arranque. Miles y miles de personas. 8 mil inscritos oficialmente. Más de 12 mil. Entre 12 mil y 13 mil personas corriendo. Ahí estamos viendo la cámara aérea, cómo mostraba la salida de estas miles y miles de personas que participaban, no solamente los atletas de primer nivel a nivel internacional, sino también guatemaltecos que le ponen todas las garras y toda la pasión a este gran encuentro deportivo. Realmente hay que felicitar la organización. Siempre ayuda que todo esté absolutamente coordinado. El clima jugó una pasada importante para los corredores. Muchos decían que el calor, la humedad, indudablemente hicieron que todos no pudieran superar los tiempos, pero terminaron como debía ser. Así que felicitaciones a todos aquellos. Y ya vamos a ver parte de la final. Ahí estamos viendo el arranque. Pero ya cuando estamos viendo momentos importantísimos, ¿verdad? La llegada de los ganadores, de los primeros, como siempre, el poderío Keniata, como titulaba Prensa Libre. Amado García fue el mejor guatemalteco. La corredora Imelda Bach, la mejor guatemalteca, llegó en tercer lugar. Pero bueno, Bondara gana el medio maratón de Cobana. Ahí estamos viendo, justamente cuando llega, fue por el triplete, ¿eh? Porque ya había sido campeón en el 2009, en el 2012 había llegado en primer lugar. Y ahorita se la lleva en el 2015. No tuvo tan buena posición el año pasado. Y ahí vamos viendo cómo van entrando el resto de competidores, ¿eh? Chumba en segundo lugar. Y realmente una muy buena, una muy buena posición para muchos guatemaltecos. José Asturias llegó en el número 12. Luis Rivero en el número 13. Domingo Icú en el 14. William Hulajú en el puesto número 15, en el 16. Y va quien ganaba la medio maratón el año pasado, Jeffrey Bundy. Mario Santizo en el puesto número 17. Alberto González en el 22. Y José Caal en el puesto número 24. Imelda Bach, entonces, quien decía que dejaba a Merlin Chalí alrededor del kilómetro 12 aproximadamente. Y hay que felicitar también a los guatemaltecos que lo lograron. Y por supuesto, Sara Kipto de Kenia, que llegaba en primer lugar de las mujeres. Un excelente también resultado para ella. Fue interesante todo lo que vimos ayer en este importante encuentro deportivo. Sabemos toda la gente, miles de personas también.